El año 1944 comenzó con un incierto futuro para los nazis. El avance de los aliados les haría perder terreno, pero ni aún con la certeza de que estaban en problemas, pusieron un alto al exterminio judío. María Antonieta Collins sigue narrando las historias de aquellos sobrevivientes que encontraron en América Latina un refugio de paz. Las tropas aliadas avanzaban en los territorios ocupados por los nazis. Ariel, el padre de Silvia Lutzgarten y su tío Mario, se encontraban en un campo de trabajo forzado cosiendo uniformes para los nazis. Ellos sabían que tenían que hacer algo antes de que los alemanes los consideraran inservibles. Y una noche trataron de fugarse. Aprovecharon la oscuridad de la noche, cortaron las alambradas como a las 12 de la noche, empezaron a oírse muchos disparos y ellos se tiraron al piso. En ese momento, dice Silvia, su padre y su tío corrieron hacia la alambrada. Mi padre corre, logra salir y mi tío se cae y no puede salir del campo. Más adelante le contaremos qué le sucedió al tío Mario. Silvia relata que su padre caminó por el bosque durante días hasta que se topó con un campesino polaco que lo llevó a su casa. Y en esta casa él ve que hay una máquina de coser. Entonces fue como su salvación. Ariel se quedó en casa del campesino y a cambio del hospedaje confeccionó ropa para su familia. Ese acuerdo tácito entre su padre y la familia cambió cuando a uno de ellos lo llamaron para enlistarse en las filas del ejército. Y él se voló. Entonces mi padre dijo, si se voló, lo van a venir a buscar, me van a encontrar y no solo me matan a mí, matan a toda la familia. Lejos de pedirle que se marchara, el campesino lo envió a casa de un hermano. En su nuevo hogar permaneció seis meses. Mientras tanto su tío Mario, el que no pudo escapar del campo esa noche, recibió una fatal noticia. A él y a todos los que trataron de huir del campo los mandan a Auschwitz. Cuando llegaron, los llevaron a un cuarto, los desinfectaron, les taparon la cabeza y les tatuaron el número en el brazo. A mi tío Mario le correspondió el A1-9392. Y en el número decían de dónde venía, en qué tren había llegado, en qué fecha había llegado y cuál era su destino. Hilda Demner, periodista y autora de Sobrevivientes del Holocausto, dice que en un libro registraban a cada uno de los prisioneros. En el momento que le ponían el número dejaba de ser persona, ya no importaba cómo se llamaba, había muerto la persona. Una vez más, la suerte acompañó a su tío. Él dijo, bueno, yo creo que yo me pude salvar primero porque les era útil, y segundo porque uno en el campo tenía que ser muy vivo y yo era una persona que sabía hacer amistades. En Auschwitz, Mario conoció de cerca el horror y la crudeza. Los prisioneros llegaban a un salón grande y allí los gaseaban. Encima de donde los gaseaban estaban los cuatro crematorios y salía un humo negro y denso todo el tiempo. La pesadilla de Auschwitz lo marcó para siempre, dice Silvia. Mientras tanto, en Hungría, el papá de Ana María Goldstein fue capturado porque los alemanes descubrieron que ayudaba a los judíos a obtener documentos falsos. Los alemanes ocuparon Hungría en marzo de 1944. Nosotros tuvimos que entregar todos nuestros bienes. Les obligaron a vestir la estrella amarilla de David. Los colores de las estrellas de David, el color rosado para identificar a unos, el amarillo a otros. Demner asegura que los pasaportes también estaban marcados. Porque todos los judíos, primero que todo, tenían que ponerse un nombre que fuera o Sara o Abraham. Además del nombre. Y luego una Jota en el pasaporte. Para que de una vez, sin ninguna duda, se pudiera identificar que él era judío. Mientras tanto, Ana María y su madre vivieron un tiempo en el gueto de Budapest. Ahí la situación sí era terrible de hambre y de hacinamiento y de locura. Había que salir de ahí como fuera. Su mamá logró conseguir papeles falsos. Decían que éramos refugiadas de una ciudad bombardeada, que éramos católicas. Con esos documentos lograron pasaportes suizos que no estuvieran marcados. Con esos salvoconductos a través de un conocido de la resistencia, consiguió refugio a las afueras de Buda. La casa era propiedad de una baronesa y no estaba vacía. La oficialidad alemana se hizo de esa misma casa. Hizo allá su centro de operaciones. Y nosotros llegamos a refugiarnos donde estaban los militares alemanes. Los alemanes, lejos de intimidarlos, se mostraron amigables. La madre de Ana María, que hablaba un perfecto alemán, aprovechó la situación. Entonces, todas las noches se pasó donde la oficialidad alemana, para escuchar las noticias de la BBC de Londres, porque los alemanes ya sabían que perdieron la guerra y querían saber realmente cómo iba la situación. Pero aún no estaban dispuestos a rendirse. En un acto de desesperación en mayo, los nazis ordenaron a todos los judíos concentrarse en unos guetos. Una terrible noticia para la familia de Ana María. Así que para mayo 10, los padres y el hermano de mi papá tuvieron que ir al gueto. Y el 14 de mayo, los padres de mi mamá y el resto de la familia, dos semanas después, todos ellos fueron llevados a Auschwitz. En total, dice Ana María, 132 miembros de su familia fueron exterminados aquí en Auschwitz. El único delito eran judíos. Se calcula que en el conjunto de campos de Auschwitz, 1, 2 y 3, murieron un total de 1 millón 100 mil personas. De esa cifra, el 20% fueron niños. ¿Termina la guerra? No, no. Era todavía más complicado. Después, en octubre del 44, desmantelan el campo donde estaba papá recluido. Papá llegó a donde estábamos nosotros. Ana María y su madre seguían en casa de la varonesa. Y aunque todo el mundo decía que el fin de la guerra estaba cerca, había mucho peligro. Mamá le había alistado un espacio detrás de un armario grande, donde apenas cabía una silla, para que papá estuviera ahí durante todo el día. Y salía solamente de noche. Ana María, quien apenas tenía dos años, ya no se acordaba de él. Pero ese señor que jugaba conmigo de noche, le cogí mucho cariño. Estaba muy feliz de estar con él. El giro de la historia es que el tío Alejandro era en realidad su padre. Y no revelaron la identidad por seguridad en caso de que los nazis lo capturaran. Pronto los aliados avanzaron y los alemanes huyeron. Por primera vez, todos comenzaron a respirar aires de libertad. Aunque no por mucho tiempo, para el tío Alejandro. Y en eso aparecieron unos soldados rusos. Y ahí mismo lo capturaron. Ana María y su madre no sabían si volverían a ver con vida al tío Alejandro. Mientras tanto, aquí en Cracovia, en la fábrica, esta era la oficina de Oscar Schindler, donde le pidió a Samuel Kopech algo que de inmediato Kopech dijo sería casi imposible de realizar. Después de una pausa, la historia de un soldado capturado y llevado a un campo de concentración. Entonces, ahí lo capturan, se lo llevan a un campo de esclavitud porque pensaban que él era mexicano judío.